...solo para dos, para este amor, el día no depende de que salga el sol Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, no importa lo que pase, somos tú y yo Tú y yo, así me gusta amor, que me mires a los ojos y sientas que algo loco está pasando en mí Así me gusta amor, sin miedos ni ataduras, con fuerza, con ternura Y con libertad Para este amor, se necesita espacio solo para dos Para este amor, el día no depende de que salga el sol Para este amor, se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, solo tú y yo Para este amor, 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 amor Se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor, 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 amor No importa lo que pase, somos tú y yo Gracias hope Sobreblanie, lina, amor, 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 amor ¿Dormías? No, estaba pintando el cilornazo Rápido ¿Qué pasó? Que tu padre es un cretino Eso pasó ¿Te hizo algo? Me traicionó Me engañó Me lastimó Me lastimó mucho, Fede No quiero volver a verlo No quiero volver a verlo nunca más Mi papá no te pudo hacer nada malo Ángel, abre la puerta Pero está golpeando Ángel, por favor Abre la puerta, quiero ver a mi hijo, tengo derecho No, no tienes ningún derecho, este es mi cuarto Y quiero que me dejes en paz Si quieres puedes salir a hablar conmigo No quiero que entre, no quiero verlo Luego de la mañana Soy una tonta No debí meterte en esto No importa Él también es un tonto Mira, ni yo No tenía miranda ¿Se lo sacaste? Se lo tiré por la cabeza Si eso es lo que quiere, que lo disfrute Pero lo va a disfrutar con mi papá Y eso es lo que yo no quiero El anillo El anillo te lo saqué yo Para que vos supieran Que Miranda es una ladrona Y la eché en esta casa ¿Y por qué hiciste eso? Porque se va a quedar con mi papá Y yo no quiero No quiero Tu papá ya se quedó con ella Ya se quedó con ella, Fede No, no me mire con esos ojos, ¿eh? Porque yo no estoy loco ¿Ah, no? Escucho gritos Salgo la puerta y te voy a dándole trompadas a las paredes ¿Qué, estás practicando boxeo? No No, a tu amiguita me la voy a comer a cruda Cuando le ponga las manos encima Un momentito Será mejor que te calmes Que le quieres poner las manos encima de las zapatos Lo sé, ¿eh? Pero bueno, antrolero no te lo permite Ella es así ¿Qué pasa? Nunca te rechazo a ninguna mujer Claro, por eso todo este escándalo Es porque está loca No la entiendo y no la voy a entender nunca Renuncia No me presenté la renuncia, me hicieron a ella Está cerrada en su cuarto con mi hijo Lo tiene secuestrado Ahora resulta que no puedo ver a mi hijo cuando yo quiero Si no te abrió la puerta para algo cerrar Tendrá sus motivos No, 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 la puerta la abrió ¿Ah, la abrió? Sí, claro ¿Y qué te dijo? ¿Quiere saber qué me dijo? Abrí la puerta y me dijo Estoy pintando en cielo raso ¡Pah! Y me pegó una exitada Está más loca que una cabra Deberías estar durmiendo Estaba pensando Hice mal en reaccionar así Te dejé preocupado No Sí ¿Por qué los grandes no se dicen las cosas? Con Marisol no decimos todo Si un día me deja de gustar Se lo voy a decir Se lo prometí Los grandes son Grandes Y mentirosos ¿No vas a abrir? Shh, shh Estamos durmiendo ¿No te olvides? ¿No te olvides? ¿Estás sola? Sí Dejé a mi marido y a mis cuatro hijos durmiendo ¿Qué te pasa, loca? ¿Con quién voy a estar? Quiero hablar contigo ¿Puedo? Sí, pero Federico tiene que dormir Mejor en tu cuarto Ya voy Ya Hoy te hice tronchar Perdóname Apaga la luz ¿Por qué la hacen tan difícil? ¿Por qué la hacen tan difícil? Hola, ¿está mal sol? Uy, señora, perdone No me di cuenta que era tan tarde Buenas noches Que duerma bien No entiendo Esto para mí es una bombacha Y un calzoncillo atados ¿Tiene algún significado especial? Significa que se acostó con Miranda Eso significa Pero eso tú lo sabías de antes Antes un cuerno Esta noche Esta misma noche lo hizo Antonella, ¿estás segura de estarse equivocando? Ay, me estás tomando por tarada Cuatro patas Son cuatro patas ¿Sí o no? Yo entré al dormitorio de Miranda Y los vi Y el muy degenerado Se tapó la cara Para no mirarme No hice un escándalo Pero de buena gana Los hubiese bañado A los dos En aceite hirviendo A los dos A ella porque es una cerda Y a él porque es un traidor ¿Te parece bien lo que me hizo? Otra vez Será posible que siempre A lo mejor te vas de viaje ¿Ya te vas? Sí Te fuiste de viaje Te quedaste dormida con los ojos abiertos Perdona ¿Qué me estabas diciendo? Nada Antonella, mañana será otro día Verás las cosas de otro modo, ¿eh? Será mejor que te calmes Sí, tienes razón Será mejor que me calmes Me voy a dormir hasta mañana Hasta mañana Será mejor que me calmes Será mejor que me calmes No me calmes un cuerno ¿Sabes lo que puedes hacer con esto? ¿Lo sabes? Limpiarte los mocos Eso es lo que puedes hacer ¿Pero qué estás loca? ¿Qué te pasa? No te importa No quiero escucharte decir Ni una sola palabra Por mí te puedes quedar A vivir en la cama de Miranda Que no me importa Eres un calzonudo Mujeriego Traidor, mentiroso Asqueroso No voy a decir nunca más Tu nombre Te lo juro Por esta Yo ya me olvidé No, momentito No te voy a dejar salir de aquí Hasta que no me escuches Yo no hablo con nombres en calzoncillos Bueno, está bien Me lo saco La niña ¡Cretino, ni te acreras! Nicolás Esta mujer Acaba de ir a mi dormitorio Para insultarme Te llamé idiota Y arrastrada No te insulté Te describí solamente André, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te volviste loca? Dame mi anillo Si tu novio quiere Que te regale otra ¡Dar! Solo me ¡Sortar! ¡Me vas a sacar el dedo! Tienes muchos ¿Viniste para una segunda función? ¿El qué te dije, Ana? Con ganas de sacarse los calzoncillos Degenerado ¡Asqueroso y degenerado! Está completamente desequilibrada Me fue a despertar para insultarme ¿Para qué vino? No sé, entró acá como loca Me gritó, me tiró esto Que es un calzoncillo mío Que está atado Que está atado A una bombacha de ella Nicolás, esta mujer es peligrosa Estas son cosas de brujería Me dan miedo Para media hora Paso por tu casa Hasta luego ¿Y era mi novia? Bueno, eso no puede llamarle novia A una mujer catorce años Mayor que tú ¿Pareja te gusta más? No, que no seas tonto ¿Por? Lo de pareja está bien Al fin y al cabo Vamos a vivir juntos No hace ni un mes Que la conoces, hijo Ni un mes hace que la conoces ¿Qué apuro tiene? ¿Me puedes decir? A ella se le terminan las vacaciones Y tiene que volver ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el drama? Irte a vivir con ella ¿Pensaste lo que vas a hacer? ¿Pensaste que tiene dos hijos? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? No sé, algo se me va a ocurrir Vaya a vivir como un mantenido ¿Y cuál es el problema? Mejor que acá voy a estar Vamos, Lorenzo No tienes ninguna necesidad De irte a vivir tan lejos No es necesidad Es curiosidad Me gusta que una mujer Se preocupe por mí Es la primera vez que me pasa Además, el sur no es tan terrible Ya lo dice Serrat en la canción El sur El sur también existe Yo no sé si Serrat Será un tarado Pero estoy absolutamente seguro Que tengo un hijo tarado Buenos días, señora Consuelo Buenos días Qué raro que no tenga una rocha en el escritorio Supongo que se deben haber olvidado ¿Se deben haber olvidado? ¿Por qué habla de alguien en especial? Ay, no me hagan caso Son cosas de vieja Me parece a mí Es verdad lo que veo Hoy está más joven que nunca Es usted muy galante Consuelo ¿Puedo hacer una preguntita Víndole ¿Privado? Si no es demasiado Privada Dime una cosita Por casualidad, ¿no? ¿Usted está a punto de relacionarse Sentimentalmente con ese señor Que está a cargo de la intendencia El señor Carlos Moricón? Eso es de índole demasiado privada Hay preguntas que no se le pueden hacer A una dama ¿Pero por qué? ¿Escuchó usted algún comentario? No, no La gente es mala y comenta ¿Y qué es lo que comenta la gente? Que es una pena Porque usted es una señora Deliciosa Carlos Moricón También es un caballero muy gentil No No, Concerito Ese hombre no está limpio No No está nada limpio Y cuídese Cuídese de que no le ensuye también a usted Sería una lástima Una verdadera lástima No puedo, abuela No puedo olvidar Su cara Al caer y golpear contra la mesa Si Raquel muere voy a ser un asesino No No, si muere serás un hombre viudo Eso es lo que vas a hacer Pero no te das cuenta que no pasó nada Bebió mucho y cayó por la escalera No soy una insensible, Gastón Sería mejor que Dios se la llevara Porque si vive Seguramente quedará paralítica No, no digas eso No tienes razón Bueno, pero los médicos dicen que no puede durar Ah, justamente De eso quería hablarte Compré una nueva parcela en el cementerio privado Junto a la mía y a la de tu abuelo No voy a dejar que le tiraran en cualquier parte Llevan nuestro apellido No me gusta hacer diferencias Y mucho menos dar que hablar Te lo agradezco No, no tienes que agradecer nada Ahora, trata de resignarte Y de rehacer tu vida Supongo que esta vez me alcanzo ¿En qué? No, no quiero que te quedes mucho tiempo, Dios Te voy a buscar una buena esposa Abuela, por favor No sé si te dije que voy a modificar mi testamento Sí, voy a repartir mejor las cosas A ver lo que digas Lo que digas está bien Es tanta insistencia Ya te dije que voy a esperar ¿Para qué continuar con esta situación? ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Pero quién te dijo que estoy sufriendo? Vamos, Antonera No me engañes Tiene dolores Por favor Ah, de modo que Nicolás te lo dijo Bueno, sí Me lo dijo ¿Y qué? Terminemos con esta tortura innecesaria Terminemos de una vez Por favor De vigी de la vida No me juntmo No me junte Gracias.